gente estamos en el museo de historia natural y ahora voy a mostrarles la parte donde están los animales, vamos por aquí poquito a poco hay un montón de gente así que no sé si pueda mostrárselo completo pero vamos poquito a poquito vamos por acá y ven aquí enseñar a los animales allá y al lado acá, te dicen en la descripción de lo que es y en qué región de américa se encuentran miren aquí, vamos a continuar por acá miren acá Level Mountain vamos por acá, vamos a seguir como les dije hay un montón de gente aquí, no se va a poder grabar a la perfección o como están acostumbrados a ver los videos así que miren aquí Alaska News miren la información de aquí al ladito miren que brotan acá miren acá los bison y vamos a terminar acá mostrándoles los osos y lo demás tienen que ustedes venir a verlos porque es un montón y acá están los grizzly bears del parque Yellowstone como lo soy yo aquí miren aquí la descripción así que ya lo saben gente esto se encuentra en el Museo de Historia Natural en Nueva York parte de lo que es todo el museo así que espero les haya gustado la aventura vengan y visítenlo gracias 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 gracias